Yo me acuerdo que yo todavía lo alcancé a ver con agua, y iba, entonces cuando se secó fue en un corto lapso, como de una década, se extinguió el agua, y eso no puede pasar, o sea, no se... En menos de medio año. Está rápido, no. Menos de un año. En diez años, de diez, es una década, no puede pasar eso, o sea que bombearon agua, los campesinos de todo alrededor, que parcelas y todo, sacaron el agua, las trajeron, y por eso se secó más pronto. Fue culpa de mucha gente también, que porque, por ejemplo, en la prensa Solís, aquí en el lago de Páscuaro, aquí en Yuriria, se han hallado tomas con capacidad de absorber más de diez millones de litros diarios, por eso se estaban secando, para no pagar bomba ni pozo, la absorbían. Y así pasó con la alberca, hallaron una toma, de hecho, donde se estaban robando el agua, de que se puede llenar y volver a rescatarse, pero se necesita una inversión. Pues yo creo millonaria, ¿verdad? Y vuelvo a lo mismo, está de que uno del gobierno, se le interese, ahora sí que, más que nada, pues ellos son los que administran el recurso federal, y lo que es de aquí del Estado, y tienen la posibilidad de hacerlo, pero ahora sí que está de que alguien le interese. Sí, que alguien le interese, al nuevo presidente, ¿qué dices tú? Porque al interesarse hay más comercio, como dices tú, y más turismo en las albercas. Conocido por la alberca, y por Rincón de Parangreo, más que nada por la alberca, vamos a la alberca, vamos a la alberca. Y pues el atractivo se fue, en un ratito, menos de diez años, se secó, prácticamente se quedó seco, por la, por la, que se estaban, pues, drenando el agua para las, para las tierras, lo que es de alrededor. Sí, 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 mucho pasó eso, nada más que, pues la gente no sabe, piensan, ah, se secó bien pronto, pero no, nada, se seca así tan pronto. Por lo que, hay una réplica de la alberca en Zacapu, Michoacán, no sé, han ido a hablar de la alberca de Los Espinos, este Michoacán no está muy lejos, de hecho Michoacán, de hecho esa parte de Michoacán, ese municipio de Zacapu, tiene mucho parecido a Valle, también hay una zona que se llama Malpaís, ¿verdad? Donde también es un asentamiento, y tiene una alberca y varios cráteres, es como que es un hermano de Valle, Zacapu, y toda la alberca esa de Zacapu, se llama la alberca de Los Espinos, está igualita como era antes la alberca, cuando uno va y la visita, es como visitar la alberca antes. ¿Como estaba antes en el agua? Sí, sí, un día visita y le tenga la oportunidad, no está lejos Zacapu, de hecho, acá está como una hora, yo creo, pasadito, y está bonito, pero es como volver a ver la alberca, En el interior alimenticia. Sí, sí, sí.